Miren oica, hoy les voy a cocinar en mi cocina, hoy vamos a cocinar, viste a la diabla, así es que bueno, nada amigos, nada hoy vamos a cocinar amigos, la cocina rústica, ya saben que estas son las cocinas rústicas, ahí tenemos leña, bueno vamos a cocinar vaya, va a ser un bistec a la mexicana, así es que se me pegó, así es que miren, pero bueno, vamos a empezar a prender la fogata, debes de estar de criticón, es verdad, bueno, pues ahora vamos a prender la estufa, ya basta, basta porque luego me van a decir, ay estas criticando nada más gente, pues más o menos, que bueno, más o menos amigos, más o menos, no digamos qué bárbaro, qué bruto da, pero, sí, más o menos. Aprende, levanta, se aprende, como una concha. Aprende, levanta, se aprende, como una concha. Aprende. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video